¿Qué es el proyecto de Starlight? Cuando todos teníamos que volver en casa y de repente en casa me encontré con mi hijo, ¿no? Tanto tiempo estar con él, meterme en su mundo, en su fantasía, en su imaginación y fue maravilloso porque he vuelto a ser niño, además una época que para mí no existía, yo nunca jamás tuve la suerte de ser niño, ¿no? Porque viví en el Líbano donde había una guerra y luego tenía que dejar el país y entonces ya directamente pasé de niño a adulto. Entonces he vuelto a sentirme niño con él, con su mundo, con sus historias, con su fantasía, con su cabeza y ese es un poco un homenaje a la niñez inspirado por Cairo, por mi hijo. Al principio del año tuve una paliza, ¿no? Como que te da la vida, ¿no? Que diciendo que no eres eterno y que no eres tan fuerte como te lo crees. Entonces era una manera de volver a centrarse con tu ego también y con tu posibilidad de creer que puedes hacerlo todo. Yo tuve una enfermedad muy rara, muy excéntrico porque no podía tener una enfermedad normal, obviamente, así que lo más raro posible y no sabía que voy a poder subir a los escenarios, así que ahora que puedo subir otra vez disfruto aún más. Cada segundo, cada minuto, cada aliento del público, cada respiración me llega aún más. Pues es maravilloso volver aquí, volver a estar tan cerca del público, un público muy fiel, un público muy peculiar y particular y emocionante, ¿no? Porque es un público que te lleva a tus máximas posibilidades, ¿no? Te saca lo mejor de ti y es maravilloso. Es una terapia cuando vienes a tocar aquí porque te sientes tan feliz, ¿no? Y intentas transmitir toda tu felicidad a los que están ahí, los que están disfrutando. Es una idea y vuelta de emociones y de eso va el arte, la música, ¿no? Yo creo que tenemos que hacernos felices los que oyen y los que actúan y tenemos que juntarnos. Es claro, la acústica es espectacular, son todos, todo tiene que haber, obviamente el público, las estrellas, la cantera, la montaña, también la tecnología, ¿no? Que todo cuenta para que todos estemos felices, todo salga bien, todo salga emocionante y, bueno, cuando acabe, pues siempre piensas a ver cuándo vuelvo. Pues un saludo muy fuerte a todos los miembros de Starlight Occident, a todo el público, a todos que han hecho posible esta maravilla, estar aquí, poder disfrutar del lugar, poder disfrutar del escenario, del público, de la magia. Así que muchas gracias, os mando un abrazo muy fuerte y mucha salud.